¡Oh, Dios! Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Sí, él era tu padre, pero eso no le impidió abandonarte. La verdad es que tus padres te dejaron aquí, en nuestra puerta. Eras un niño pequeño cuyo mundo se volteó de cabeza. Sin ninguna explicación, hicimos lo mejor que pudimos. Tu tío Ben y yo. ¿Quién más te iba a cuidar, a proteger y a preocuparse por ti? ¿Tu padre? No. Yo fui quien te limpió la nariz. Te obligó a cepillarte los dientes, a hacer tu tarea y te lavo la ropa interior yo. Tienes un poder. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Es原צr oprimiento. Let's play to a song that we made. Wipe your tears and your fears. I'll be here